¡Alejandro Sanz regresa al Perú! El cantautor español ha anunciado por todo lo alto que volverá en el 2023 a nuestro país. ¡Delendia! ¡Perú! ¡Ecuador! En el marco de su gira, Sanz en Vivo, que lo traerá por toda Latinoamérica. Recordemos que la última vez que lo tuvimos por aquí fue en febrero del 2020, justito antes de que empiece la pandemia. Y ahora que cierto tiempo ha pasado, es momento de volverlo a ver, el próximo 20 de abril. Y nada menos que en el Estadio Nacional. ¡Ahí estaremos! Decidí que Sanz quería volver. Por su parte, Dwayne Johnson, bien rico él, grabó este videíto donde caminaba recontra ganador por los pasillos de un hotel. Y ha sido el punto de partida para que Will Smith grave su versión, como quien bromea, la cual le ha quedado divertidísima. y la reacción de Dwayne Johnson no pudo ser otra que comentar que hasta le dio dolor de barriga de tanto reírse. Mientras tanto, la que sigue triunfando en tierras mexicanas es Sirena Ortiz. La actriz nacional está haciendo carrera afuera y ya apareció en el título de Netflix, El Wow, que le ha valido hacerse conocida por tierras norteñas. Ella ya es invitada de algunos programitas, como el reconocido medio Milenio, tal y como mostró en sus historias. ¡Buenas vibras, guapa! Finalmente, si ya eres fan de Keanu Reeves, pues aquí otra muestra más de su humildad. El actor ha estado presente en la pasada Comic Con de Sao Paulo para promocionar John Wick 4 y se rindió ante un auditorio que lo vitoriaba, arrodillándose ante la multitud. Los fans no podían creerlo y Keanu, sonriente y sobrecogido, ya no sabía cómo agradecer tanto cariño. ¡Lo amamos!